En el baño, porque digo yo, ¿qué puedo demorar en venir a atender las puertas si no puedo demorar nada? Me fui, atendí las puertas, cuando le dije al hombre, le pago al hombre, el hombre me dio un regalo. Cuando yo me meto para adentro, voy a buscar y cerrar las puertas, yo escucho un golpe fuerte en el baño. Y yo de ahí digo, Emiliano, Emiliano, tiro el regalo a la mesa y entro por el baño y lo veo a Emiliano que estaba tirado en el suelo. Y yo la verdad que no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, no sabía. Entonces le llamé, llamé la ambulancia, le llamé a Ana y ahí vino la ambulancia y lo cargué, lo cargué arriba de la tabla, la tabla lo cargué arriba de la camilla. Y la camilla la cargué yo arriba de la ambulancia y fuimos hasta el hospital y ahí después el hospital lo trasladaron para acá, para Córdoba, a la hospital de urgencia. Y después yo viajo más tarde con Javier Piel.